Hola aficiados de Chivas. La bomba más grande de la historia. Este es Hecho Termero de Chivas. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Fernando Gago está a punto de aventurarse en la tierra del sombrero y los colores vibrantes de la selección mexicana con una irresistible invitación de las Chivas de Guadalajara. El exentrenador de Aldocibi y Racing, conocido por el fútbol argentino, selló un acuerdo verbal nada menos que con el director deportivo del equipo, el español Fernando Hierro, excompañero de Gago en la época gloriosa del Real Madrid. Si bien Cruzeiro do Brasil intentó seducir a Gago con su propuesta, el llamado de Hierro, reavivando lazos de camaradería, hizo que el técnico argentino optara por margaritas y mariachis de Chivas de Guadalajara. La selección mexicana, que se encuentra en plena ruptura con el técnico serbio Belijo Paunovic, está a punto de recibir a Gago, según informó el diario mexicano Mediotiempo. Gago, que disputó 109 partidos al margen del Racing, acumulando 53 victorias y 30 empates, no solo trae consigo un currículo victorioso, pero también la experiencia de ganar dos títulos con Racing. Con la oportunidad de dirigir a Chivas en 2024, se prepara para afrontar el apasionante doblete entre clausura 2024 y CONCACAMPIONS, prometiendo llevar su magia argentina a las canchas mexicanas. ¿Y fanáticos? ¿Es piensan Fernando Gago una buena contratación? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al video para fortalecer el canal.